Mi nombre es Manuel Vicente Aristi, estudié la carrera de Tecnólogo en Redes de Información en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Formo parte del ITLA desde septiembre del 2011. Lo que me motivó a participar en el Next Rider, entre muchas cosas, fue demostrarme a mí mismo las capacidades que tengo en el área de networking. También disfrutar de los beneficios que me ofrece el ser ganador de esta prestigiosa competencia. Y por otro lado, conocer y aprender sobre las nuevas tendencias que tiene SIS con el área de networking en el mundo. Mi mayor desafío durante la competencia del Next Rider fue sacar el tiempo para prepararme para los exámenes, debido a que tenía muchos compromisos de trabajo y exámenes en la universidad, por lo cual debía sacar tiempo en horarios muy lejos, 12 de la noche. Fue bastante difícil dedicar este tiempo durante la competencia. Lo que más me gustó durante la competencia fue el seguimiento y el apoyo que me dio mi instructora, Lisbeth Yáquez, enviándome informaciones sobre qué estudiar para la competencia, dándome seguimiento, aclarándome dudas al respecto. Esto fue muy importante para obtener la victoria en la misma. Les exhorto a todos los jóvenes de República Dominicana a prepararse y esforzarse en sus estudios, porque eso sí tendrá una buena retribución. Las oportunidades están prestas, solo tenemos que estar bien preparados para tomarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!